Argentina cerró 2018 con una inflación de 47,6%, la segunda más alta de América Latina después de Venezuela. El índice es el mayor registrado en Argentina desde 1991, cuando se aplicó la convertibilidad de un peso por un dólar y se cerró en 84%. Analistas económicos afirman que desde hace varios años la inflación no es un problema para el mundo. Argentina sufre en 2018 el estallido de una crisis económica que llevó al país a pactar un crédito por 56.000 millones de dólares con el FMI. Se prevé que para el 2018 el Producto Interno Bruto caiga a menos 2,6% y en 2019 menos 1,6%. La depreciación de la moneda a lo largo del año fue de 51%. En general los precios se van ajustando según se mueve el dólar. Si el dólar sube, todos los precios van a subir, pero si el dólar baja, nada va a bajar. Entonces a nosotros se nos complica. Las alzas de precio más importantes en 2018 fueron las del transporte de 66,8%, alimentos 51,2% y vivienda y servicios de agua, electricidad y gas 45,7%. A la par que aumentaron los precios, creció la pobreza, que hasta el primer semestre del año pasado alcanzaba 27,3%. Para contener la inflación y devaluación, el Banco Central llevó a cero el crecimiento de la masa monetaria y el gobierno se comprometió a lograr el equilibrio fiscal en 2019. El déficit fiscal fue de 3,9% en 2017 y se proyectó en 2,7% para 2018, aunque probablemente será inferior. Con tasas de interés que rozaron 80% anual y se ubican actualmente en 58%, el consumo cayó. Los analistas no son muy optimistas y proyectan que el proceso de desinflación será lento para 2019, de entre 30 y 34%.